Hola que tal amigos de Youtube les saluda Joel En este video les voy a enseñar como probar las cornetas de su auto En caso de que no este pitando En este automóvil las cornetas están fáciles, están descubiertas Pero en otros carros traen una parrilla Hay que quitar una X cantidad de tornillos para quitar la parrilla Y poder probar las cornetas Entonces les voy a mostrar como probarlas en caso de que dejen de funcionar Muy bien aquí lo primero que hay que hacer una vez que tengas ya visibles las cornetas Hay que desconectarlo En este caso simplemente con presionar aquí con dos dedos para churrarle Pues sale Y allí al desconectarlo le vamos a dar un poco de vuelta A ver si se logra mirar allí Aquí hay este, miren, vamos a moverlo un poco Aquí hay Y hay dos terminales que tiene la corneta En estos terminales vamos a colocar las puntas del probador En mi caso este probador es automático Al prenderlo yo puedo probar voltaje de casa o de carro Y solo hace el cambio Entonces aquí lo que vamos a Pero si tienes un multímetro que no es automático Entonces debes de seleccionarlo en la escala de continuidad Te debe dar continuidad o en la escala de ohms Y te debe dar un valor si está buena la corneta Si no está quemado el diafragma A veces el diafragma se quema Porque las personas se quedan pitando por unos segundos Sin parar Y se queman las cornetas Entonces no es bueno hacer eso Quedarse así por un ratito pitando Porque se queman Entonces nada más al tocar aquí las puntas Vamos a ver Aquí el multímetro Va a emitir un sonido Y tal vez pues va a dar también ahí un valor De más o menos 0.0 Vamos a tocar aquí las puntas de la corneta 0.0 Y ahí está pitando De esta manera Fácil se Prueban Una vez ya probados Nos aseguramos de conectarlo De regreso Y cuando finalicen Traten de Este Cuando ya Hayan reparado He hecho la prueba Perdón Cuando hayan hecho la prueba Entonces Este Asegúrense de que Epita Ahora vamos a probar Esta otra La que probamos ahorita Es la del lado del chofer Ahora esta es la del lado del pasajero Y es lo mismo Damos vueltita Ubicamos las terminales Vamos a tocar Aquí con los cables de prueba Las terminales Y Nos debe de Pitar ahí Miren ahí está pitando Ahí está pitando Ya nos está dando valores De esta forma amigos Fácil se prueban Las cornetas La conectamos De regreso Una vez que ya probaron Las cornetas Y que Se dieron cuenta Que las cornetas Están bien Que no están quemadas Que dan Continuidad Que dan un valor El siguiente paso Que ustedes pueden hacer Sin tener experiencia En mecánica Sería Revisar el fusible Y el relay Bueno entonces Después de que Ya se dieron cuenta Que las cornetas Están bien Que no están quemadas Deben de buscar Sus cajas de fusibles Y relays Que tenga su auto La mayoría Traen dos Una aquí cerca De la batería Y otra Y otra por el lado De adentro En el automóvil Especialmente A un lado Del Del chofer Por ahí En alguna parte Traen otra caja Pero generalmente En la caja Que está A un lado De la batería Puede estar El relevador Y fusible Encargados De las cornetas Miren Aquí están Los fusibles Deben de ver El dibujo Que trae aquí La caja Y si no Pues tienen que consultar En el manual Para ver Cuál Fusible Y cuál Relevador Es De la corneta Miren Aquí por ejemplo En el mío Aquí lo tengo Marcado Con este papelito Ahorita Este que dice Ho Ho Relay H O R N Es Son las cornetas Y aquí Este es fusible Entonces Hay que revisar Fusible Y Relevador Para probar Fusible Los fusibles Es muy fácil Simplemente Se tocan De un extremo Al otro El fusible Con el probador Y también Les debe dar Continuidad Debe pitar O Si es que no pita El probador Que estén usando Pues Les debe marcar Un valor Miren Aquí vamos a probar El fusible Que viene siendo Este Ahí el aparatito No se si se escuchó Ahí pita Y nos da 0.0 De esta manera Se prueba Se comprueba Que si el fusible Está bien O está malo El relevador Que corresponda A la corneta Ya sea De estos cuadrados Se mueven Un poquito Así Y salen Esto es igual Hay que moverlos Un poquito Así Y salen Al final del video Les voy a dejar Como se prueban Los relevadores Para que también Lo puedan probar Muy bien amigos Miren Voy a sacar ahorita El relay Estaba sacando El de la bomba De gasolina Este blanco Marcado Es de la corneta Lo vamos a probar Quiero que miren Como se prueban Para que ustedes mismos Lo puedan hacer Antes de ir Al mecánico Si las cornetas Están bien El fusible Está bien El relevador Está bien Entonces el problema Está en el volante Y allí ya tienes Que ir al mecánico Alguien especializado Allí A desarmar volantes Porque puede ser Que los contactos En el volante Estén mal No estén haciendo Ya bien los contactos Pero lo que ustedes Pueden hacer Sin Antes de gastar dinero Es Ustedes pueden probar Las cornetas Probar el fusible Y probar el relay Para eso Estoy aquí Para enseñarles Lo básico Que ustedes pueden hacer Antes de caer Al mecánico Me vine aquí a una mesa A un lugar más cómodo Para hacerles La prueba del relevador Porque allí Lo pensaba hacer allí En el carro Pero allí Es más incómodo Y a lo mejor No se va a ver bien Pero aquí Si miren Entonces con el multímetro En la escala de continuidad O de ohms Lo que hay que hacer Con el relevador Y el multímetro Hay que buscar Hay que buscar A ver en cual De las cuatro patitas Nos da valor Miren En este Luego lo encontré Que en estas dos Patitas Me da 96.6 ohms O sea Aquí en las primeras Dos patitas Cada relay Es diferente Así es de que Hay que buscar La continuidad En el relevador Y donde les de La continuidad En las patas Que les de Allí le deben De aplicar El voltaje Entonces Los cables Del Multímetro Les vamos a dar vuelta A las otras dos patitas Ahí Y en estas dos Que nos dio valor Vamos a aplicarle Con una batería De 12 voltios Si no tienen Una pilita de 12 voltios Pueden alimentarlo Con la misma batería Del carro Nada más que necesitan Unos cables Con pinzas de cocodrilo Y con mucho cuidado Porque si generan Un corto Pueden dañar La batería Por eso Yo lo hago Con Con baterías Pequeñas De 12 voltios Entonces Aquí le vamos A aplicar Donde nos dio Donde nos dio Este El voltaje Le vamos a aplicar Perdón Donde nos dio Eh Donde nos marcó Los ohms Ahí le vamos a aplicar Los 12 voltios Miren El primer paso Es que nos debe De dar click Pero también Nos debe de dar Marcar el Multímetro Con estos dos cables Entonces Vamos a darle Unos toques Aquí Con Con la batería Ya conectamos Uno de los cables De la batería Pero ahora Le damos unos toques Con el otro Ahí Ahí nos da 0.0 Y nos Pita la cornetita Del probador Indicativo De que cuando Recibe La corriente Se debe De hacer un puente Aquí Y si lo está haciendo Entonces De esa forma Amigos Se Prueban Los relevadores Pruebas Que usted debe De hacer Antes de Poner su auto En manos Del mecánico Destapar los volantes Pues tienen que ser Personas muy Especializadas Ya que también Tienen Las bolsas De aire Pero Algunas veces Eh El problema De la corneta Se genera aquí Que al presionar De repente Ya los Contactos Se vencen Ya Y ya No se Ya no se Ya no se Juntan Entonces Ahí Pues tienen que hacerle Algún ajuste O cambiarle Eh Algo Los contactos Pero no es muy común No es muy común El problema Aquí Casi siempre Son las cornetas Que se queman El fusible O el relay Es Es todo Dependiendo El uso Que se le da A veces Pues Se dañan Las cornetas Por el Uso Indebido O se dañan Las cornetas O el fusible O El relevador Corre con aquí Bueno amigos Pues aquí Terminamos Este video Espero Que les sea De mucha utilidad Y de veras Que cuando tengan Ese problema De que no Suena La corneta Del auto Este Antes de Llevarlo Al mecánico Ustedes Hagan Esas pruebas Es muy importante Toda persona Que tenga un vehículo Tener Un multímetro Un aparatito Son muy económicos Este Que hay En internet Puedes encontrar Por ebay Multímetros Hasta de 10 dólares Que te sirven Para probar Los fusibles Y los relevadores Hay que traer Siempre un aparatito Y cuando tengas Un problema Tu mismo Tómate Este El tiempito De probar Fusibles Relevadores Las cornetas Y una vez Que ya comprobaste Que todo Eso está bien Entonces no te queda Más Más de que Ir A un especialista A que destapen El volante Y revisen Los contactos Pero como les digo Regularmente El problema Siempre son Las cornetas Que se queman Por el mal uso Por tardarse Varios segundos Con las cornetas Activadas O la alarma También las alarmas Cuando tienes Una alarma Y se queda Mucho tiempo La alarma Sonando Las cornetas También se queman Por eso Este entonces Este video Les va a ayudar Para que puedan Comprobar Cuando no suenen Las cornetas Fusible Y relevador Igual Cuando tengan Problemas Con las ventanas Que no bajan El aire acondicionado Cualquier accesorio Que no les esté trabajando Hay que revisar Primero Fusibles Y relevadores Antes de ir Con los expertos Porque a veces Por un fusible O un relevador Te van a sacar Cientos Cientos de dólares Cuando en realidad Un relevador Te cuesta Entre 15 Y 20 dólares Un fusible Entre Entre un A veces venden Un set Hasta con 20 fusiles Por 2 dólares Así de que Tú mismo A veces Puedes solucionar Estos problemas Amigos Así de que Bueno Hasta el próximo Este Hasta el próximo Video Denle me gusta Denle click A la campanita Para que le lleguen Notificaciones De Futuros Este Videos Que estemos subiendo Y pues El propósito Es de que ustedes Amigos Aprendan también Como yo Aprendamos Lo básico Para que Pues Puedamos ahorrar Dinero Hasta el próximo Video ¡Gracias!